Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz miércoles para todos. Saludamos a todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. Por ser patrimonio histórico, la avenida Ciudad de Arauca tendrá que ser retirada toda la publicidad política. Administración Municipal entrará a multar las campañas. Centro Democrático iniciará a quitar la publicidad de la avenida Ciudad de Arauca. Decreto de publicidad no es claro, dicen sus dirigentes. En Saravena, reina la democracia, dice candidato a la alcaldía de esa municipalidad. La UNP no les ha garantizado aún la seguridad a los candidatos. Gobierno departamental amplió el periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental. Se estudiará un nuevo proyecto. Autoridades confirman veracidad de un comunicado de las guerrillas del ELN, donde se indica al Centro Democrático de reactivar los grupos paramilitares. La alerta de la Defensoría del Pueblo del Riesgo Electoral preocupa al representante de la Cámara de Negro Rincón. Dicen que hay que ser prudente ante los medios de comunicación nacionales. Y la publicidad política que fue instalada en la avenida Ciudad Arauca tendrá que ser quitada porque aparece como centro histórico del municipio de Arauca. También iniciarán a aplicar las sanciones del decreto emitido por la alcaldía. La Administración Municipal de Arauca modificará el decreto de la publicidad política debido a que candidatos estarían contaminando visualmente la ciudad. Es así que la publicidad que se encuentra en la avenida Ciudad de Arauca tendrá que ser retirada. El día viernes realizamos un comité de seguimiento electoral en el municipio de Arauca. Fueron invitados los representantes de los partidos y obviamente la registradora especial para el municipio de Arauca, la doctora Claudia Piedraíta, también hizo presencia el Tribunal de Garantías Electorales, que vuelvo y les informo, está funcionando en el departamento de Arauca. Efectivamente tenemos ubicación de publicidad en sitios no permitidos. La secretaria de Gobierno Municipal de Arauca, Lourdes Castellanos, le recordó a los candidatos que en los árboles y postes de la energía no se puede ubicar publicidad. Ahora resulta que la Secretaría de Planeación nos informa, hecho que yo no tenía conocimiento, que en la avenida Ciudad de Arauca está decretada como patrimonio arquitectónico e histórico en el municipio de Arauca. Por ende, pues no podría existir. Sin embargo, como en el decreto 079 no quedó estipulado, estamos haciendo la revisión para incluir estos. Y lo mismo, murales frente a los colegios, a las sedes educativas y frente a las instituciones públicas, pues no debe existir la publicidad. La Secretaría de Planeación Municipal informó a la jefe de la cartera de gobierno que la avenida Ciudad de Arauca está declarada como patrimonio histórico del municipio capital. Ahora resulta que la Secretaría de Planeación nos informa, hecho que yo no tenía conocimiento, que en la avenida Ciudad de Arauca está decretada como patrimonio arquitectónico e histórico en el municipio de Arauca. Por ende, pues no podría existir. Sin embargo, como en el decreto 079 no quedó estipulado, estamos haciendo la revisión para incluir estos. Y lo mismo, murales frente a los colegios, a las sedes educativas y frente a las instituciones públicas, pues no debe existir la publicidad. Los candidatos que no cumplan con el decreto municipal van a ser sancionados como lo exige la ley. Bueno, están las sanciones pertinentes. Obviamente, hemos ya trasladado algunas quejas que han enviado diferentes personas al Tribunal de Garantías. El proceso, como les decía yo, nosotros inicialmente hacemos una comunicación con el candidato o con el equipo de trabajo para decirles en este sitio no se puede colocar publicidad política, pues para evitar ya el proceso administrativo. Cuando encontramos que no tienen una respuesta positiva frente a esta llamada, pues previa las evidencias, que son las fotos, que en este tema la comunidad ha estado muy activa y envían la información, escribimos, notificamos a la policía, a la estación de policía para retirar la respectiva publicidad y se inicia el proceso administrativo en la inspección de policía. Los candidatos deberán retirar toda la publicidad política de la avenida Ciudad de Arauca. Pues de acuerdo a la instrucción que recibimos, no puede haber. Sin embargo, hasta que tanto nosotros publiquemos el decreto donde está incluido, pues simplemente llamamos a la cordura a aquellas personas que en la avenida Ciudad de Arauca tienen colocada publicidad política que la retiren, porque en el momento en que el decreto sea publicado, pues tendremos que iniciar las acciones pertinentes. Algunos candidatos a la alcaldía de Arauca iniciaron el retiro de la publicidad política de la avenida Ciudad de Arauca. Y el Partido Centro Democrático fue el primero en iniciar a desmontar la publicidad en la avenida Ciudad de Arauca, aunque sus directivos argumentaron que les faltó ser más claros a la hora de firmar el decreto de publicidad política. Los primeros en obedecer con el decreto del municipio de Arauca del retiro de la publicidad política de la avenida Ciudad de Arauca será el Partido Centro Democrático. Sí, efectivamente, así va a ser. El tema es que la administración municipal, cuando emitió el decreto para reglamentar todos los temas de publicidad de los partidos políticos, pues no explicó claramente en que la avenida Ciudad de Arauca, desde el plan de ordenamiento territorial, está definido que es patrimonio histórico y cultural y que ahí no debía haber ninguna publicidad política. Entonces, eso faltó, pero ya los partidos, por lo menos nuestro partido está clarísimo que tenemos que retirar toda la publicidad y lo vamos a hacer, yo creo que antes de que el decreto esté modificado y clarifique estas situaciones. Para la coordinadora del Partido Centro Democrático en el departamento de Arauca, Sirenia Saray, la administración municipal, le faltó ser más claro con este decreto. Faltó que lo clarificaran en el decreto, en ningún lado se decía que era patrimonio histórico y cultural y que por ende no podía haber publicidad política, pero ellos están ya para definirlo y nosotros, o por lo menos yo como coordinadora de nuestro partido Centro Democrático, estamos claros que debemos retirar toda la publicidad que está y ya ahorita, esta semana, estamos para hacerlo. Ya le estamos diciendo a cada uno de nuestros candidatos. De otro lado, la líder política se mostró preocupada por las amenazas de los grupos al margen de la ley contra algunos candidatos. Claro, preocupante, preocupante, pero pues nosotros siempre hemos tenido ese conocimiento que nuestro partido pues siempre tiene el gravísimo riesgo por la amenaza de los grupos al margen de la ley. ¿Qué hay frente a ellos? Que tenemos que ser muy prudentes, es lo que siempre se le está diciendo a nuestros candidatos, pero también hacemos el llamado, y yo lo hice en un comité de seguimiento electoral, de decir que esta es una gesta democrática, que los partidos, absolutamente todos debemos tener ese pacto de caballeros para que todos podamos participar sin ninguna restricción, para que todos los candidatos puedan llegar a los distintos rincones del departamento. Y ojalá, ojalá todos podamos tener esa cuestión que nos permite la democracia para elegir y ser elegidos. En los próximos días, los candidatos que ubicaron publicidad política en la avenida Ciudad Arauca tendrá que retirarla. Y para muchos candidatos a la alcaldía de Saravena, en ese municipio reina la democracia para estas elecciones regionales. Hasta el momento se desconocen amenazas a los diferentes candidatos en esta zona del departamento de Arauca. Algunos candidatos a la alcaldía del municipio de Saravena rechazaron los hechos ocurridos donde fue hurtado un vehículo de la Unidad Nacional de Protección UNP y un escolta en Saravena secuestrado. Mire que hechos aislados como esos que se presentaron ayer con la retención de un vehículo de la UNP y retención temporal de uno de los escoltas porque me informan que ya retornó a su seno familiar. No se han presentado algunos otros hechos diferentes a esos. Hoy en día se lleva una contienda electoral tranquila. No ha habido ningún impase a mayores. No ha habido candidatos amenazados. No ha habido candidatos que no puedan salir a hacer sus campañas libremente. Para el candidato a la alcaldía de Saravena, Ley Sombotía, del Partido Verde, en ese municipio reina la democracia. En Saravena reina la democracia. Anteriormente eran uno o dos candidatos los que se disputaban una alcaldía. Hoy somos siete candidatos en Saravena. Hay una democracia total. No hay ninguna restricción de hacer política por ningún grupo armado. Hasta la fecha se ha conocido. Hecho más que ese que se dio el día ayer de la retención del vehículo. Se está llevando la campaña política en tranquilidad, en paz, por lo que tiene que ver en nuestro municipio de Saravena. Y hasta ahora todos estamos trabajando libremente sin cohesión alguna. El líder político aseguró que en el municipio de Saravena se está llevando una campaña política sin restricción. Sí, claro. A veces se da esa alerta porque se pueden presentar manipulación de contiendas, de resultados electorales. Pero la paz reina en Saravena he estado transitando por los diferentes barrios, por las diferentes veredas. Igualmente los candidatos han podido salir, los otros candidatos. No se tiene hoy una restricción alguna. Y como le digo, son solo hechos aislados que vienen transcurriendo. No solo en época electoral, sino han sido el común denominador en todo este tiempo en el municipio. Algunos candidatos a la alcaldía de Saravena no cuentan con esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección. No, hoy en estas regionales la UNP no estableció ningún programa de acompañamiento o esquema de seguridad. Yo creo que se ha trabajado, los candidatos no han presentado ninguna queja. A pesar de que corremos riesgo, por supuesto que corremos riesgo. En cualquier momento podemos ser presa fácil de ser retenidos. No se escapa uno y no es ajeno a esto. Pero yo creo que a la fecha todo se ha manejado en tranquilidad y esperamos que así llegue hasta el 27 de octubre y se empiece a vivir una democracia plena y no con sectarismos. Hasta el momento ningún candidato a la alcaldía de Saravena ha denunciado amenazas por parte de los grupos al margen de la ley. Vamos a una pausa y ya retornamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Pero antes los dejamos con el microespacio del candidato a la gobernación por el Partido Centro Democrático, Luis Emilio Tobar Bello. Luis Emilio Tobar Bello, candidato a la gobernación de Arauca por el Partido Centro Democrático, le responde a la comunidad. Bueno, Pato, yo te hago una pregunta, hijo. ¿Qué vas a hacer tú con el hospital de Clamonorte, acabado como está? Que cuando vamos nosotros, así sea un dolor de cabeza que nos dé, ahí mismo nos mandan para Arauca. Llega uno a Arauca y nos mandan para Bucaramanga. Entonces, ¿qué hacemos con este hospital tan grande y no lo han terminado? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Una de las misiones que tiene la gobernación de Luis Emilio Tobar es el tema de la salud. El tema de la salud de Arauca, como en muchas partes del país y obviamente mucho más Clamonorte, está un poco sensible con la construcción del hospital nuevo. Esa terminación del hospital urge hacerla. Pero además de la terminación del hospital, urge también fortalecer la Moreno y Clavijo para que sea una S sostenible y a su vez pueda mejorar el hospital de San José de Clamonorte. Este hospital necesita equipos biomédicos, este hospital necesita terminarse esa infraestructura, pero este hospital necesita atender no solamente a la gente de Cravo, del casco urbano y su área rural, sino a todas las comunidades indígenas. Vamos a fortalecer el hospital, vamos a dotarlo, pero sobre todo vamos a convertirlo en una empresa. En la medida en que sea una empresa puede prestar el servicio social para el cual fue enredado. No más guerra en Arauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación. Facundo, la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. Que de monte y sabana se escucha esta canción, que el Dios de las alturas te dio la bendición. Facundo, la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. El pueblo que te aclama, grita todo pulmón, mi voto es por Facundo de todo corazón. Facundo, la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. No más guerra en Arauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación. Facundo, la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. Facundo, la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. En septiembre, el humor y el entretenimiento es junto a confiar. Con la presentación de la comedia cátedra, ¿Cómo convertirse en un hombre de éxito? Una adaptación de la telenovela La Gloria de Lucho, llevada al teatro. ¿Qué te puedo decir yo de la recocha? Es que la recocha no tiene ciencia. La recocha siempre es dos personas que se atraen. Única presentación este 12 de septiembre en el Centro de Convenciones Los Libertadores a partir de las 7 y 30 de la noche. Boletería en la sede administrativa de la caja o al 885-8000, extensión 205 o 214. Invita y organiza a confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado supersubsidio. La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar. Su empresa, mi empresa, nuestra empresa. La administración departamental amplió el periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental para el estudio de otro proyecto. Hasta el 19 de septiembre sesionarán los diputados. La administración departamental amplió a ocho días más las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental para el estudio de dos nuevos proyectos por parte de la Duma Departamental. Sí, efectivamente, el gobierno departamental que hizo la convocatoria inicial a periodo de sesiones se han surtido al día de hoy ya dos modificaciones, lo que implica ampliar el periodo de sesiones porque se han registrado unos nuevos proyectos dado la necesidad del gobierno departamental y partiendo que estamos ya en la recta final. Entonces, este último decreto lo que amplió fue las sesiones hasta el 19 de noviembre y registraron un nuevo proyecto que es un proyecto de una modificación al presupuesto de rentas y gastos de la vigencia del 2019. El presidente de la Asamblea Departamental, Hernando Henao, aseguró que también se le adicionará algunos recursos a proyectos que están en estos momentos en ejecución. Y otros proyectos que de pronto están en ejecución, que requieren que se les adicione el presupuesto, entonces por eso se están haciendo algunas modificaciones. Y otros proyectos que de pronto han tenido cualquier inconveniente en el proceso contractual y que ya por cuestiones de tiempo no van a dar. Entonces, el gobierno en su dinámica y en su manejo administrativo hacen los respectivos traslados presupuestales. El líder político manifestó que con el nuevo proyecto radicado se tenía que ampliar las sesiones extraordinarias. No, claro. En el momento en que ellos tienen la necesidad de radicar un nuevo proyecto, si no ampliaban el periodo de sesiones no iba a ser posible que se pudiera estudiar porque usted sabe que hay unos tiempos requeridos por reglamento interno de la Asamblea y pues ya no daban para que surtiera los tres debates. De tal manera que esa, digamos, es la razón puntual por la cual se amplía el periodo de sesiones. Los primeros proyectos presentados, algunos ya fueron aprobados y otros en los próximos días. Bueno, hay proyectos de los proyectos iniciales, el proyecto de vigencias expiradas, que como siempre lo hemos dicho hace parte de nuestro gran interés y tiene mucha más celeridad. Ya pasó en tercer debate, ya se convirtió en ordenanza departamental, de tal manera que ya debe estar para la respectiva sanción y publicación. Y hay otros proyectos que están en comisión para que ya surtieron segundo debate, otros que apenas van a surtir segundo debate, como es el proyecto de los planes de acción de los PDED, que siempre hemos dicho, creemos que es un proyecto importante darle un cuerpo jurídico a este documento PDED. Hasta el 19 de septiembre sesionarán los diputados del Departamento de Arauca en las sesiones extraordinarias. Ejército y Policía Nacional confirmaron la veracidad de un comunicado de la guerrilla del ELN, donde se indican al Partido Centro Democrático de reactivar los paramilitares en Arauca. Líderes políticos exigen garantías en el proceso electoral. Estos son los documentos donde la Policía y el Ejército Nacional confirman que el comunicado de la guerrilla del ELN en contra de algunas indicaciones contra el Partido Centro Democrático en Arauca son ciertas. Así lo dio a conocer el candidato de la alcaldía de Arauquita, Juan Carlos Santamaría, por esta colectividad. Efectivamente, el ELN a través de la cuenta de Twitter el 25 de agosto lanza un comunicado donde si bien es cierto no amenazan a los candidatos ni los activistas de Centro Democrático en dicho comunicado, sí los equiparan y los calumnean de la reaparición del paramilitarismo en el Departamento de Arauca. Ellos dividen en dos matrices y era mi solicitud pedirle a la Fuerza Pública o a la Inteligencia del Estado que averiguaran si dicho panfleto era verídico o era una pirueta más de los demás candidatos políticos. El candidato de la alcaldía del municipio de Arauquita por el Centro Democrático, Juan Carlos Santamaría, solicitó garantía en el proceso electoral. Sin embargo, el día de ayer el gaula del ejército y el gaula de la policía me enviaron una documentación especial, una documentación donde manifestaban que el panfleto si era real que pertenecía a la guerrilla, al grupo armado ilegal del ELN. En este momento paso a, después de darme cuenta que el panfleto era verídico, pedir garantías, porque en este panfleto se sindica a todos los militantes y seguidores del Partido Centro Democrático, a los activistas y a los candidatos políticos. El líder político le ofició a la Dirección Nacional del Partido Centro Democrático y a la Unidad Nacional de Protección, UNP. Ya le oficié, ahorita voy a oficiarle al Partido Centro Democrático, ya le oficié a la UNP y también lo hice con la Defensoría del Pueblo. Ayer se hizo un Consejo de Seguridad coordinado por la Fuerza Pública, en cabeza del coronel Rodríguez, en el municipio de Arauquita, donde se abordó el tema de seguridad y evidentemente se volvió a confirmar que el panfleto era legal, era de este grupo terrorista. Con este panfleto de la guerrilla del ELN, ponen en riesgo a los candidatos del Centro Democrático por las indicaciones que hace este grupo al margen de la ley. Es un peligro, Carlos, porque si dicen que eres paramilitar y si un grupo armado ilegal te cataloga como paramilitar o como parte de la reactivación del paramilitarismo en el Departamento de Arauca, pues es un grave riesgo, porque es un grupo armado el que lo está diciendo. Y aparte de esto, pues se confirmó que era cierto, que es el grupo el que está diciendo que los de Centro Democrático somos culpables de la reaparición del paramilitarismo en el Departamento de Arauca. Hasta el momento se desconoce qué medidas tomarán las autoridades del Departamento de Arauca por el anuncio hecho del ELN contra el Partido Centro Democrático. Y vamos a una breve pausa y ya retornamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Pero antes los dejamos con el microespacio del candidato a la gobernación por el partido Cambio Radical Facundo Castillo Cisneros. Conozca aquí el plan de gobierno del médico José Facundo Castillo Cisneros, un nombre de palabra, establecido en siete ejes fundamentales. Segundo eje, Arauca con desarrollo rural y sostenible. Trabajaremos procesos de certificación de predios con desarrollo agropecuario y sostenible enfocados a la protección del ambiente y los recursos naturales, dando tratamiento oportuno a los riesgos latentes en época de invierno y verano. Facundo Castillo, un nombre de palabra. Soy Oscar Durán, muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó. Empecé como mensajero en la farmacia de mi tío y soñaba con ser empresario. Lo logré con esfuerzo y dedicación. Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero, sin más excusas ni politiquería. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Campesino, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo le va, compañero? Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco. Los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal, marcando este 27 de octubre, Centro Democrático Número 1 en el Tarjetón, Campo Productivo, Desarrollo en la Ciudad. Qué bonito su corrujo, qué lindo está su potrero. Qué hermosas son esas vacas que vienen para el ordeño. Arauca no se rinde. Desde la batalla de Boyacá luchamos por nuestra libertad. Un camino doloroso nos ha tocado transitar. Ante las dificultades nos volvemos a levantar. Somos llano, folclor, gastronomía, paisaje y mucho más. Aquí no nos han enseñado que es debilidad. Somos trabajadores, soñadores, emprendedores, perseverantes y hasta más. Siempre con la mano firme y el corazón grande. La esperanza continúa. Acompáñenos a soñar. Seguridad, productividad y equidad. Luis Emilio Tobarbello. Gobernador 2020-2023. Daniel Rodríguez a la Asamblea 2020-2023 por el Centro Democrático. Mano firme, corazón grande. Juntos construiremos un nuevo proyecto político basado en el deporte, la cultura y la educación. Podemos observar la cancha sintética de fútbol 9 y a este costado tenemos el parque infantil y el biosaludable. Aportará su experiencia, gestión y compromiso para beneficio de los araucanos. Marque Partido Centro Democrático. Asamblea número 56 Y el representante a la Cámara por Arauca, Eneiro Rincón, se mostró preocupado por la alerta emitida por parte de la Defensoría del Pueblo, de algunos municipios de esta región del país que se encuentran en riesgo extremo en la parte electoral. Muy preocupante, de verdad que es un tema preocupante porque lo que uno espera es que este proceso sea en absoluta tranquilidad, que hayan las garantías para todos los partidos, para todos los electores. Y lo que dice la Defensoría del Pueblo, pues de alguna manera nos preocupa. Pero también uno cree que las autoridades están preparadas para brindar las garantías. Y por supuesto que esperamos que las elecciones se hallan en completa tranquilidad y que no hayan alteraciones y que de alguna manera no se siga estigmatizando a nuestro departamento, que es lo que nos preocupa. Para el representante de la Cámara, Eneiro Rincón, algunas declaraciones de algunos candidatos en los medios nacionales estarían estigmatizando a Arauca. Esas declaraciones que se han dado, yo leí una declaración de un candidato en el periódico El Tiempo, un candidato a la alcaldía de Tamey, y de verdad me preocupa porque es un estigma para nuestro pueblo, donde se dice abiertamente que aquí hay alianzas casi de todos los candidatos con los grupos al margen de la ley. Y eso no es verdad y además lo único que logramos con esto es hacerle mucho daño al departamento de Arauca. Según el líder político, hasta el momento ningún candidato en Arauca le ha manifestado que lo han amenazado por parte de los grupos al margen de la ley. No, en el departamento de Arauca no, y usted ve que todos los candidatos se están desplazando por todas partes y que de alguna manera la fuerza pública ha garantizado seguridad y hay que reconocer que en Arauca hay, digamos que el orden público no es el mejor, pero que la fuerza pública está preparada para brindar garantía a todos los candidatos. La fuerza pública del departamento de Arauca está preparada para garantizar la seguridad a todos los candidatos en esta región del país. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos a todas las personas que se conectaron con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos a que nuevamente lo hagan mañana jueves a partir de las 6 y 30 p.m. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!